Están trabajando en Corrientes, donde sigue la intensa búsqueda de Loan, el chico de 5 años. Recién Sebastián Domenech nos contaba que está por arrancar ahora, enseguida, la reconstrucción policial de qué sucedió el jueves en el que se vio por última vez a Loan. Se va. Fede, así es, y estamos trabajando al costado, de la ruta, al borde, a la vera de la ruta del camino aquí, en la ruta 123, muy cerca de donde está la base operativa, pero también muy cerca, a 5 minutos por este camino rural, campo adentro de la casa de la abuela de Loan. ¿Por qué? Porque en un momento, por esta ruta, van a venir trasladados entonces los detenidos. Recordemos que habíamos hablado de una reconstrucción y los menores también van a estar presentes en esa reconstrucción, que ya, obviamente, de un momento a otro aparecerán en la casa, directamente, pero sí, los detenidos van a llegar y después seguramente la imagen va a ser la típica situación de cada uno de ellos esposado, pero con una parte de la esposa en uno de los policías y la otra muñeca va a ser la del detenido que va a caminar y van a ir hablando y van a ir señalando y demostrando cosas. A mí, yo todavía no me queda en claro esto de haberse negado a declarar y ahora en una reconstrucción explicar... Pero no están obligados, Seba. Ellos quieren o pueden. A la reconstrucción. ¿Cómo fue en ese momento de la desaparición? Sí, a ver, claro, y se suma otro fiscal, ahora desconozco cuál es, a esta reconstrucción que es quien pide justamente esto, que tal vez se podría haber dado antes, pero generalmente son en estos tiempos que se da una reconstrucción. Con algunos días ya de una investigación, cuando hace falta, sí o sí, esta secuencia fáctica que es justamente la reproducción de los hechos, bueno, y mirá, vemos justamente la entrada de... Acá no hay detenidos todavía, pero ya empiezan a llegar incluso móviles de fuerzas federales, en este caso de la Gendarmería Nacional. Reiteramos, estamos en una entrada a un camino rural sobre la ruta 123, aquí en la zona de 9 de Julio, no estamos en el pueblo, que es donde está la comisaría, veremos de dónde vienen, porque había varias personas que estaban en Goya, que estaban 9 de Julio, bueno, no importa porque estamos acá, y es el lugar por el cual van a pasar, en algún momento los vamos a ver entrar en un móvil de traslado, van a recorrer unos, yo creo que ya son 10 minutos en realidad, este camino rural es el que hacemos nosotros todos los días, lo que va a hacer el patrullero lo hacemos siempre si queremos ir a la casa de la abuela. A la mitad de este camino hay otra base operativa de la policía, y si uno sigue ese camino pasa por un colegio que está abandonado, y después llega a la casa de la abuela, este camino es casi como que 100 metros, 200 metros después de la casa de la abuela, termina ese camino, así que es casi al fondo, hay que entender esto porque es justamente el lugar del cual salió caminando Loan, y si uno entiende que caminó hasta la base operativa, que fue esta zona donde encontraron las huellas, hizo esos más de 8 kilómetros, que suena obviamente prácticamente imposible. Lo cierto es que hoy entonces el escenario es este, el traslado que se va a dar en cualquier momento, una reconstrucción, algo necesario para ayudar y orientar a los investigadores. Nosotros antes pudimos ver justamente la zona de la plantación, del naranjo, la zona donde ellos estuvieron jugando, y así, claro, mirá, entra este móvil, atrás tiene conos. Hoy, por ejemplo, el camino que nosotros recorrimos con José, que hoy hicimos para nuestra reconstrucción mediática, para entender un poco, para los televidentes, que sepan bien realmente cuál es el punto final de la desaparición, bueno, ese camino ya ahora está custodiado, si nosotros queremos ir a ese punto, más allá de no poder pasar por acá, estando ahí mismo en el campo, no podemos estar justamente en esa zona porque está la policía. Está la mamá de Loan, que está llegando a este lugar. Vamos a ver si ella tiene ganas de hablar. Vamos a ver si María... Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a hacer prolijos todos, a ver si María puede bajar y hablar. A ver. Vamos a esperar, vamos a... La llegada de a poquitos prolijos. Bueno, a ver, no hay que atosigar, hostigar a esta mujer, que está en un momento delicado, seguramente va a entrar a ver sin hablar, y por supuesto es una cuestión que nosotros intentamos saber. Ella habló, ¿no?, en las últimas horas, evidentemente ahora no lo quiere hacer, y de esta manera entonces está entrando este coche, que trae a María, la mamá de Loan, entonces, para una reconstrucción. Te lo comparto. Sí, Fede. No, no, hace un ratito estábamos con el otro equipo nuestro, con Darío Lopreite, en el pueblo, en Nuevo de Julio, que fue hasta la casa de la familia, y Darío hace... Cuando arrancamos el noticiero, hace menos de una hora, vio la entrada de los padres, y los dos papás no quisieron hablar. Darío pudo hablar con algunos de los hermanos mayores, pero los dos padres no, y acordate que habían dicho algo ayer de que tenía como algún pedido de abogados de que no hablaran. Ayer el abogado había dicho que les había pedido incluso que no miraran televisión para, bueno, por las distintas teorías, todo lo que puede suceder con... Claro, sí, 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 sí. Totalmente. Además, hoy había dos asistentes sociales que antes de la llegada de los perros, de todos los grupos operativos, de las policías, ellos fueron y tuvieron contacto directo con la abuela de Loan, porque es la familia, obviamente, y la abuela está desesperada, y adentro ella es parte también de ese escenario. En realidad la madre no tiene obligación, no tiene, tal vez, sin necesidad, ella misma, para ver todo de primera mano qué fue lo que pasó. Pero su papel acá no es fundamental porque ella no estaba. No estaba en este almuerzo, pero obviamente es la mamá, y ella misma quiere ver... Debe querer saber. ...advertir y ver todo lo que... Claro, quiere saber realmente, más allá de lo que explicó su marido y el resto de los familiares que estaban en ese lugar, ¿no? Y en esta reconstrucción, Seba, ¿los niños participan también o no? Sí, 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 claro. De hecho, vos sabés que... Por eso nosotros podemos trabajar a distancia y no tener imágenes en un primer plano, por ejemplo, obviamente, porque hay menores. Por otra parte, también por una cuestión de prolijidad y en este procedimiento de diligencia judicial, suele pasar que en una reconstrucción de un hecho, el periodismo, por supuesto, que es alejado bastante. Pero con estas características, en este hecho, que hay menores, más aún. Así que van a estar los chicos y van a hacer ese recorrido que hicimos nosotros hoy más temprano con la policía, e incluso fuerte, ¿no? Porque junto a los detenidos también, seguramente, a distancia, pero van a estar ellos también. Sí, empiezan un ratito, entonces. No, no, entendemos que tengan que manejarse aparte. Y ustedes no los dejan tampoco participar con drones ni nada, ¿no? Tienen que preservar todo por la cuestión de los menores, sobre todo, Seba. Sí, sí, hay ciertas características que podemos cumplir. Por suerte, estamos trabajando bien con la policía. Hay ciertas normas que, obviamente, nos indicaron desde el primer día. Así que se puede trabajar de alguna manera. Por eso también estamos alejados. Algunos planos para entender, obviamente, el trayecto y todo eso. Sí, lo que vamos a ver, lo podemos hacer tranquilamente. Así que veremos ahora, en cuestión de minutos, lo primordial es ahora la llegada, ¿no? Del patrullero que en cualquier momento se va a dar con... O los patrulleros con el traslado de estos tres detenidos, por supuesto. Y, bueno, después, el resto de los familiares, ¿no? Que ya, algunos ya están adentro. Cuando nosotros salimos, veíamos que ya habían llegado autos particulares. Algunos de los hijos de María, de José, hermanos de Loan, que ya estaban en esa vivienda. La casa de la abuela, Seba, fue revisada de punta a punta, entiendo, a lo largo de estos seis días, ¿no? Ya fue revisada varias veces, Fede. Ya fue escenario de trabajo de la policía. Incluso hoy estuvieron con los perros de nuevo. Pero, fundamentalmente, en la parte de atrás. Hoy veíamos más temprano, entonces, el pantano, que está en la parte de atrás. Y ahí sí estuvieron trabajando hasta hace un ratito los peritos con los perros, incluso en los alrededores de ese pantano. Adentro de ellos se metían agua por la cintura. Caña en mano, iban recorriendo y todavía hasta recién lo estaban haciendo. Así que, este es el panorama, entonces, en la puerta de prácticamente este camino, ¿no? Donde se inicia este camino rural que conduce a la casa de la abuela de Loan. Sobre la ruta 123, estamos trabajando. Hasta aquí podemos hacerlo ahora porque todo está preservado. Está la policía controlando. Y si uno toma este camino, reiteramos, casi a los 10 minutos llega a la casa de la abuela de Loan. Donde ahora sí está la policía. Donde acaba de llegar María, la mamá de Loan. Ya está la abuela, por supuesto. Seguramente en un ratito va a llegar el padre. Los detenidos, que van a ser trasladados en minutos, nada más, desde la comisaría donde están alojados. Y los menores. Los niños, que van a acompañar, por supuesto, y orientar a los policías. Porque más allá de lo que ya dijeron en la cámara GESEL, bueno, tienen que lamentablemente para ellos vivir nuevamente, volver a esta situación que bastante estrés y, por supuesto, angustia les genera. Obviamente que no están solos, no están en un mano a mano con los detenidos, con los policías. Hay profesionales, hay psicólogos que van ayudando. Y si los chicos no pueden estar presentes de un momento a otro, se los preserva y salen de esa escena, ¿no? Esos niños, ¿qué edades tienen, Seba? Y algo que no sé si se ha contado tanto es, ¿quiénes son esos chiquitos? ¿No sabés qué es algo que no quedó muy claro? Yo hoy te puedo decir, porque a veces, el otro día pasó esto de que eran todos primos, pero ahora nos enteramos que en realidad no. Hay por lo menos dos de ellos que no son primos. Y a veces pasa esto de decirle primo a alguien que no es, que es un familiar, pero no tiene ese parentesco de primo, pero se dicen primos. Bueno, la cuestión es que por lo menos dos de ellos, uno, seguro, era la primera vez que veía a Loan. Era un chico que había llegado incluso con ese matrimonio, amigo del tío de Loan, cuyo padre ya declaró. Y ese hombre, papá, de ese nene que estaba presente en este almuerzo, por un momento pensaba también podría haber sido mi hijo, ¿no? Porque también él estuvo jugando con Loan y con los primitos. Estamos hablando entre cinco y nueve años, así que los nenes presentes. Yo no sé si esos autos tienen que ver con este operativo, vamos a ver, porque es constante la llegada de vehículos, algunos bajan la velocidad por orden de la policía y algunos ya, por ejemplo, ya entraron, como ese auto particular en el que venía María, ¿no? Todavía no se está dando el traslado de estos detenidos. Está bien, estamos aguardando que comience la reconstrucción. Está bien el tema de los chicos, porque es verdad, no se ha hecho tanto foco en quiénes eran esos nenes que evidentemente se conocían. Son muy chiquitos todos, entre cinco y nueve años, nueve años el mayor, son muy, muy chiquitos. Y está este dato, yo no lo tenía, por lo menos, que uno de los nenes que estaba allí es hijo, por lo menos del hombre, de la pareja amiga del tío que estaba ahí en el lugar. Y también va este dato de que es la primera vez que lo veían a Loan también. Loan, por otra parte, también era la primera vez que estaba en el lugar. Con el cual, más allá de datos que se hayan podido recoger en el día, no tienen... A ver, ¿quién llega y se va? Este de acá. La policía, más funcionarios policiales, mirá, en este caso, no son funcionarios judiciales, sino policiales, no es traslado todavía, estos no son autos oficiales de las fuerzas de seguridad, bueno, medios de comunicación también. Y a ver, ¿quién llega acá? Vení, Martín. Agachate, 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 Guti. En realidad, ya estamos colaborando en la provincia de Misiones a través de su policía, desde el día domingo ya estamos colaborando, hemos aportado los drones de última generación que la provincia ha adquirido, con visión nocturna y térmica, que son las imágenes que se están viendo en todo el país, y tenemos una brigada de canes con perros especialistas en busca. ¿Ustedes van a participar ahora de este peritaje que se va a hacer con...? No, 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 porque no somos parte de... Simplemente hemos venido a colaborar como el resto de las fuerzas. ¿Pero no puedo repetir su nombre? ¿Pero no puedo repetir su nombre? A ver, estamos hablando... Bueno, si me permite, por favor, gracias, permiso. Su nombre y su cargo, su gracia, por favor, señor. Yo en este momento simplemente vengo a colaborar con mi gente de la provincia de Misiones, desconozco el resto de las cuestiones. Permiso, gracias. Es el jefe de la policía de la provincia de Misiones. Así que, por un lado, claro, lo que vemos que la diligencia judicial que se va a desarrollar adentro, en minutos va a arrancar, todavía no se dio el traslado de los detenidos. Siguen llegando más jefes policiales. Pero por otro lado, entonces, además de este procedimiento judicial, que es la reconstrucción, se da todavía, aparte del rastrillaje, los movimientos policiales, el grupo cooperativo que sigue trabajando, y que, por supuesto, es fundamental que estén en el lugar, porque son los jefes los que van orientando también a los fiscales que van a trabajar. Pero él mismo recién lo decía, no es parte de esta dirigencia judicial, siguen los policías entrando, así que tal vez ya llegan en un momento a otro. Es inminente la llegada de los detenidos. Cada uno de los móviles que fue entrando son camionetas particulares, en este caso, esta camioneta en la cual hay más funcionarios judiciales. Cuidado que no... Ahí va, ahí está. Perfecto, van a entrar entonces la policía que autoriza el paso de esta camioneta. Ya se presentaron. Y así entonces, funcionarios policiales, algunos de ellos judiciales, entonces, que ya entraron. Puede ser que en alguno de esos móviles, esa camioneta, por ejemplo, no identificable, puede haber algún fiscal, puede haber presencia de estos funcionarios, incluso de los abogados. Así que todavía no hay, no se da el traslado de los detenidos. Ya este móvil es de la municipalidad, de 9 de julio. La madre, recordemos que María ya entró. A ver, este es un joven que estaba esperando en la puerta esta camioneta y se subió justamente en la entrada de esta parte del campo, en este acceso a este camino. Entonces, esa caravana de por lo menos ya 8 autos y camionetas que están entrando ya y van derecho a la casa de la abuela de Loan. Pero en todos estos móviles no están los detenidos, que son los principales protagonistas de esta reconstrucción que va a comenzar en un ratito nada más para ayudar a los funcionarios judiciales a seguir. A ver, a seguir entendiendo iba a decir. Yo no sé si tienen en claro realmente desde el punto cero qué fue lo que pasó. A tratar de ayudar entonces a entender a los funcionarios judiciales qué es lo que pasó desde el primer momento. No sólo donde finalizan esos 800 metros en lugar de...